Damos el salto a la Mille. Estamos en Motorland, Aragón. Hemos venido a probar la Mille, que es el siguiente paso después de probar la Ovale. El plan de hoy, el target de hoy, es ir un poco a sensaciones. Es retomar un poco la velocidad, la sensación de velocidad, la aceleración, la frenada. Aunque sea una moto diferente, bastante diferente a la MotoGP, esto es una moto que ya corre. Ya nos ponemos a trescientos en la recta larga de atrás. Bueno, la verdad que no ha ido como me hubiese gustado que fuera. Ha sido un día bastante duro, con muchísimo dolor. Realmente, no sé cuándo voy a poder dar el siguiente paso. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo gimnasio, haciendo fisio para poder recuperarnos y volver lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!